¡Mijo! 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 ¿Qué pasó? El niño está enfermo ¿Qué tiene? Está con malestar del cuerpo, llévemosle a donde la curandera ¿Curandera? Llévalo al doctor, no que curandera Pero dame el dinero para llevarle Ya, 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 toma, toma, pero llévalo al doctor, no que curandera Pero esto solo me alcanza para la consulta Y para los remedios Toma, 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 pero llévalo al doctor rápido, a ver qué tiene Para el pasaje Toma para el pasaje, pero ya déjame que estoy ocupado trabajando Con esto le llevo donde la curandera y me quedo para el vuelco Mira, hijo, llegamos Pero mami, 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 no llega como llega el doctor ¿Qué, doctor? Ni qué nada, vamos Vamos, aquí ya con una limpiada te vas a curar, te vas a sentir mejor Ya no vas a sentir ese dolor que tienes Yo me curé aquí desde pequeñita A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hora? ¿Qué hora viene mi jefecito? Para... necesito dinero Ay, vamos, ando chira sin nada de plan A ver Esta es mi oportunidad, gracias, yo sí Mejor así Buenas tardes, a ver Rapidito porque... Hola 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 Hola, señor Entraigo aquí para que me lo cure el susto al niño Claro, venga, pase Venga, estamos esperando Yo ya sabía que te iban a llegar Sí, rojo Uy, desde aquí se lo veo que está malito el niño Venga, tome asiento, tome asiento Siéntate, hijo Tome asiento Aquí te vas a pegar rapidito Ahora sí, venga Venga, pase Tome asiento Espera un momentito que voy a buscar lo necesario ¿Ah? O sea, a ver, ¿a dónde mi jefa pondrá todo eso? Ay Mira, aquí he estado, yo sabía que lo había guardado aquí Esto está lo necesario Ahora sí me hago la plata aquí ¿Listo? Es legal Ya listo, mamito Mamito, usted no puede estar sentada al lado del niño Tiene que tomar asiento por acá Ya listo Después todas malas vibras, todo se le pasa a usted Ay, pero es que cómo está el niño malito ¿Por qué no me lo trajo antes? Y usted, desde allá lo... Ay, desde allá le percibo que tiene una... La vibra es mala ¿En serio? Sí, a usted se le ve la envidia en los ojos nomás Se le ve que le han metido envidia ¿Tiene algunos familiares por ahí que le tengan envidia a usted? Sí, tengo ahí a mis cuñadas, a mis hermanos Pero si quiere para hacerle una limpia a usted también Sí, eso también, a veces sí Si le hacemos una limpia de una vez y le cuento Yo ya la percibía desde allá Su esposa le está haciendo infiel ¿En serio? Sí, siéntese, siéntese Siéntese y yo aquí le platico todo Uy, mire, mire cómo se tiembla aquí los montes Uy, yo aquí ya le limpio ahorita, rapidito ¿Y cuánto me va a costar todo eso? ¿Se va a hacer a usted también? Sí, yo quiero que me digan... Mire, para el niño veinte Y para usted también veinte también Ya, yo le doy Pero si quiere le he leado la carta también para ver cómo se le va yendo en el futuro ¿Y cuánto me costaría? Veinte dólares, me está aquí cobrando baratito, mamá Ya, yo le canse lo tenga Bueno Para que me cure todo ese mal que tengo Listo, ya comenzamos una vez Vamos a curarle al niño porque ya con esto se cura ya mañana Pero aquí me lo tiene que traer tres veces o si no, no hace efecto, verá Tres veces Sí, yo le traigo, mamá Usted me dice qué días y yo vengo Uy, pobrecito, niño, sí, uy, está hirviendo en fiera Y el huevo se le puede reventar aquí con esto Mire cómo está, pobrecito A ver qué es lo que tiene Usted no puede ni acercarse ni ver el huevo, verá Porque si no, todos los males se le pasa a usted Pero mire, madrecita, lo que ha tenido Tiene bichos Tiene coches Hasta infección tiene aquí Yo sabía que él tenía eso Mire Por eso yo le traje otra Mire, aquí al niño le ha ojeado una mujer embarazada Por eso no tiene a alguien Y está asustado de un perro Y el aire Aquí lo está matando Gracias a Dios que la ha traído Ya con esto ya se le planta todo Y le vamos a hacer a usted Para hacerle la limpia Ya, pero el niño no puede estar aquí Después todo se le pasa al niño Mujito, nos espera afuera Sí Ya, mi hijito, ya con esto ya va a pasar Mujito, vaya Vas a estar bien Ahí, toma asiento ahí Venga, siéntese usted Le vamos a hacer la limpia Y con esto Usted se va Verá, de aquí usted va Y le vamos a poder bañar Aquí tenemos que hacer una limpia con todos los hermanos Porque de aquí yo vi que su marido Le estaba haciendo infiel Se le ve nomás Uy, yo mire, míralos Mira los montes como se hicieron Uy, aquí su marido le está haciendo infiel Y encima con una mujer alta Con ojos gatos Usted ya tiene Ya sabe imaginar quién es Vive por ahí por su casa Y aquí me lo lee todo a mí Se cura el susto y algo más Aquí es A ver A ver Mi papi Mi hijo, es tu mami Mi mami, se está haciendo hacer la limpia Qué limpia, ni nada de la mentada Mujer, es una mentirosa Aquí los montes me está diciendo Que su esposo le está haciendo infiel ¿Sí viste? ¿Sí viste? Por eso no me gusta que tú vayas acá Porque esta mujer es una mentirosa Vámonos ahorita, mi mamá No me diga nada más Yo lo venía presintiendo Desde que usted venía llegando A usted le gusta sorprender Nomás de sacar plata A usted le está yendo mal en el trabajo, ¿verdad? Su negocio no prospera A usted le tienen envidia Si viste a tu primo Me tiene envidia Es tu primo Su negocio está salado Si quieren, tome asiento Y yo le hago la limpia a usted de una vez Eso tiene un costo de 20 dolaritos, nada más No importa, no importa Si desea que su vida le vaya mejor Y también, si desea Le podemos iluminar su vida con la vela Para que todo le vaya bien en esta vida Si desea, tiene un costo de 20 dolaritos No importa Pero dígame De aquí De ahora en adelante Venga, ese es para usted Toda le va a salir bien Ya verá Aquí la sepa limpia De una vez todos cierren los ojos Por favor Uno agarra ese la mano con el otro Y ahí Y ahí ¡Haloína llegó mi mami! ¡Mam! ¿Ya está cerca? Silencio, no me diga nada Yo ya regreso Quédense ahí cerrados los ojos Yo ya regreso Ay, yo no quiero que se me pierda Pero bueno Que sea, me hice algo Ahora sí, ya me voy ¡Ay! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Bobote, se le llevaron su plata! ¡Ve esta bruja!